Voy a dar comienzo a la disertación relativa al segundo módulo de este curso que lleva como título Determinación Legal e Individualización Judicial de la Pena. Y voy a retomar algunos temas que interrumpí a la finalización del primer módulo. Me estaba refiriendo a la historia penal argentina y decía que nuestro país tuvo dos códigos penales, uno de 1886 y otro, el actual, el vigente, de 1921. Estos códigos tuvieron características distintas. Nos interesa en este momento el código 21, al cual me voy a referir con un poco más de precisión en alguna de estas charlas. Y en el código de 21, que ya lleva casi un siglo, estamos en 2019, este código que lleva ya casi un siglo, ha sido motivo de críticas, obviamente, y también de proyectos de reforma. El código lleva, si la memoria es fiel y la referencia que dan los organismos oficiales también tiene el mismo sentido, cerca de 900 reformas. Quiere decir que es un código que prácticamente en su estructura original queda muy poco. Menos el artículo 40, el artículo 41, que son los textos que surgieron en el año 1921 y aún están vigentes, con las reformas que luego voy a mencionar. Pero entre estos proyectos de reforma hubo algunos muy significativos, sobre todo por la importancia de quienes lo elaboraron. Por ejemplo, el primer proyecto de reforma, que recuerdo ahora, es el de Col Gómez, que tenía un sentido positivista. El proyecto de Peco, de José Peco, del año 41, que tenía un sentido ya neopositivista, con más apego a los criterios, criterios de política criminales actuales de aquella época, y el del año 1960, que fue de Sebastián Soler. Sebastián Soler fue un jurista argentino de nota. En el año 1960 presentó su proyecto de código y, si bien no había una variación significativa con respecto al código vigente en la materia que me ocupa, sí tenía precisiones respecto del valor que le asignaba a las circunstancias agravantes, en algún caso, y a las circunstancias atenuantes, en el otro. En las circunstancias especiales que indicaba la ley, en la parte general del código, cuando había circunstancias especiales que mencionaba la ley en los respectivos artículos, el proyecto de Soler, en la parte general, establecía cuál sería el valor de esas circunstancias, cosa que no se ha repetido en los proyectos de reformas posteriores. Me refiero ahora rápidamente al proyecto que fue encargado por la presidenta de aquel entonces, Cristina Fernández de Kinder, y el cuyo director, el director en cuanto a la comisión, fue Zaffaroni. Zaffaroni fue el director del proyecto de la comisión que trabajó en esta materia y también fue integrada por juristas de nota, tanto de un sentido político como de otro. La tónica del proyecto de Zaffaroni era establecer algunos criterios para atenuar la pena en algunas circunstancias que se daban y que el proyecto de Zaffaroni insistía en la vulnerabilidad. O sea, cuanto más vulnerable era el sujeto con respecto a la posibilidad de evadir, en teoría por lo menos, y en la práctica, el orden jurídico, esa vulnerabilidad se tenía en cuenta a los efectos de atenuar la pena. Hay criterios ahora actuales de reforma. El presidente Mauricio Macri ha encargado una comisión, presidida por el doctor Boricki, que tuvo como misión proyectar una reforma del Código Penal. Por eso le llamo en la filmina que ustedes van a ver, proyecto Boricki. Este proyecto de Boricki también tiene alguna reforma en cuanto a la redacción de las circunstancias agravantes y atenuantes. Pero, sin perjuicio de que la redacción sea distinta, los criterios generales no varían. En definitiva, lo que hace más reprochable o menos reprochable la conducta es, por un lado, la actuación del propio sujeto y las consideraciones que se deben tener respecto de su vida futura. O sea, cómo obrará la pena para la vida futura del sujeto que la sufre. También en el proyecto de Boricki hay una modificación al Código Penal que no está en el Código vigente. Por ejemplo, se establecen criterios de evaluación de la pena en un tercio superior cuando concluyesen algunas circunstancias no beneficiosas, digamos, para el reo, que es, por ejemplo, aprovechar la vulnerabilidad de la víctima. Y también la reiteración delictiva, como dice el proyecto, que cometió el hecho sobre el cual va a ser juzgado y va a ser penado, a pesar de haber cumplido una condena anterior o en ocasión de una morigeración de ejecución de una pena de prisión. O sea, se van actualizando los conceptos, no varían, pero se van actualizando los conceptos. Es una cosa interesante que el proyecto Boricki incorpora, que es cuando concurre una causa especial de exención de pena. Una causa de exención de pena no completa, pero una circunstancia incompleta de exención de pena. Por ejemplo, una situación de semi-imputabilidad o en algunos casos cuando no se dan todos los requisitos, por ejemplo, de la legítima defensa. Y también es interesante lo de Borinsky, porque en algún caso, cuando considera que hay circunstancias atenuantes, indica que el juez puede reducir la pena conforme a las exigencias, los requisitos, a las condiciones de la tentativa del delito. En cuanto al segundo módulo que voy ahora a comenzar a desarrollar, quiero primero referirme a las ideas. Determinación legal por un lado e individualización judicial por el otro y la relación que existe entre ellos. Cuando hablo de determinación legal es porque el legislador cuando sanciona la ley, dice a los hechos que en general pueden ocurrir relacionados con la situación que está elaborando, la hipótesis en que está pensando, establece cuál va a ser la pena. ¿Cuál va a ser la pena entre penas alternativas? Por ejemplo, cuando figura multa e inhabilitación, multa o inhabilitación o también en el caso de prisión y alguna de las consecuencias accesorias distintas. Entonces, el legislador en el cuerpo de la ley establece cuál va a ser la pena. No es muy sencillo encontrarlo porque tiene que referirse el intérprete a lo que dice el tipo penal y a lo que dice también el código en la parte general. Entonces, el legislador es el que traza el marco, incluso el marco máximo, el marco mínimo en las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad. Y luego es el juez el que tiene que aplicar la pena al individuo que se está juzgando, con lo cual aparece un criterio distinto, distinto o por lo menos complementario, porque una cosa es lo que dice el legislador en cuanto al tipo de pena, la magnitud entre el máximo y el mínimo y otra cosa es el margen que le da el legislador al juez para elegir en algún caso el tipo de pena y sobre todo para elegir la cuantía. Ahí es el momento en que se individualiza la pena. Si uno tiene la precaución de examinar todo el código penal, en este caso estoy pensando en la parte especial del código, o sea el libro segundo, se va a encontrar el intérprete con que hay tipos básicos, o sea el tipo básico es el tipo del delito de que se trate sin ninguna característica especial. Y de ese tipo básico se derivan en algunos casos tipos calificados por agravación y tipos calificados por atenuación. En esos casos es el legislador el que fija el valor que tiene la agravación, el valor que tiene la circunstancia que agrave y el valor que tiene la circunstancia que atenua. También es importante destacar que hay una diferencia esencial entre los tipos dolosos y los tipos culposos. No puede ser la misma pena, la misma entidad de la pena, la misma gravedad de la pena de los tipos dolosos y los tipos culposos, porque en el tipo doloso hay conciencia y voluntad de realizar la conducta prohibida por la ley. En el tipo culposo lo que ocurre es que el individuo realiza un acto del cual deriva un resultado por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos o los deberes de su cargo, como dice el artículo del código penal referido al homicidio culposo. Por eso es un error del legislador, lamentable error del legislador, que agrave significativamente la pena del delito culposo para hacerlo más exigente en cuanto a la represión. Y así ha hecho al agregar significativamente la pena cuando se produce la muerte como consecuencia de la conducción de un vehículo a motor. Tengo también que hacer una mención al dolo eventual. Como todos los juristas que nos dedicamos a esto sabemos, el dolo eventual no está previsto específicamente en el Código Penal argentino, pero hay una corriente doctrinaria con reflejo en la jurisprudencia que admite la posibilidad de que alguien sea condenado cuando no habiendo tenido directamente la intención de producir un resultado, lo provoca. El resultado es eventual. Con respecto al dolo eventual, hay también la posibilidad de que el legislador en una posible reforma del Código Penal, o se refiere específicamente a esto, o lo descarte, como se hizo en el proyecto de Zaffaroni. También es importante resaltar la consideración respecto del valor del bien jurídico protegido y la forma en que es afectado a los efectos de la terminación de la pena. Y en nuestro caso, el Código Penal argentino, el legislador que lo ha sancionado, establece que cuando en alguna circunstancia el individuo comienza con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución y no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, la pena no va a ser la misma que el delito consumado, sino la pena reducida, como lo establece el Código Penal en el caso de la tentativa. También es importante señalar que en el título de la tentativa hay un caso de trito imposible, o sea, una tentativa inidónea, que establece que el juez tiene posibilidades de atenuar la pena o incluso prescindir de ella. Si el individuo ha realizado un acto de tentativa que no es idónea para llegar al resultado, y en ese caso esa actuación que la doctrina llama delito imposible y está prevista en el artículo 44 del Código Penal, da lugar a esta determinación legal de la sanción, que en algunos casos puede ser reducida y en otros casos puede no existir, como acabo de decir. Tiene importancia también que mencione como determinación legal lo que el legislador ha dispuesto respecto de la participación criminal. O sea, en el título de la participación criminal, de la parte general del Código, se refiere a la condena y la pena que merece el autor, el coautor, el determinador, o sea, el que hace una instigación de tal carácter que determina la comisión del delito, y la complicidad que puede ser primaria o secundaria. O sea, está diciendo cuáles son las penas que corresponden a cada uno de sus supuestos. Pero a su vez, el Código Penal, en la parte general, a la que me estoy refiriendo, cuando hace las características que puede determinar la calificación por agravamiento o alternación de la pena, se refiere a las circunstancias que determinan la posibilidad de disminuir o excluir la penalidad y cómo funcionan para que el juez pueda evaluarla en el momento en que va a aplicar la condena. Simplemente, para concluir este segundo módulo, voy a referirme rápidamente a algunas situaciones de hechos. Como, por ejemplo, la consideración que tiene el legislador respecto de la víctima del delito, de la actuación del individuo que está siendo juzgado, y la víctima del delito, por ejemplo, en el delito de aborto, donde no es sencillo establecer cuál es la víctima del delito de aborto. Obviamente, se trata del ser en gestación. Obviamente, en algunos casos, prima la posibilidad de salvar la vida de la mujer, en el caso de grave peligro para su salud, o cuando ocurre en riesgo su vida. Entonces, a las distintas situaciones de hechos que el Código Penal está estableciendo en el título de los delitos contra las personas, completamente en el delito de aborto, se aplican distintos tipos de penas. Y a su vez, cuando el juez tiene que resolver el caso que está siendo sometido a su consideración, va a tener en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes para fijar la pena, siempre en el caso de las penas divisibles por razón del tiempo o de la cantidad. Con esto termino entonces la exposición relacionada con el módulo segundo.